Era el lunes 16 de diciembre, 6 de la tarde, 1991, y mi vida cambió. Un accidente cambió mi historia. Ahora puedo decir que soy feliz. Este miércoles 25 de enero en las ediciones de CNN, sus noticias a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. José Rojas y su testimonio.